En tanto, el fiscal del caso Curuatu, Jalil Rachid, estaba cenando la noche del sábado junto a su pareja en un restaurante cuando un grupo se percató de su presencia. Lo escrachó y tuvo que salir del lugar incluso sin pagar la cuenta. El fiscal comentó los detalles de lo ocurrido en comunicación telefónica con Carlos Báez para el programa La Lupa. ¿Tuvo algún problema o inconveniente anoche en algún restaurante? No, pero normal. Se entiende de la gente. No a todos les damos el gusto. Porque me estaban dando un dato, por ejemplo, y por eso quiero reconfirmar. Decían, entre otras cosas, que hasta salió del local sin pagar la cuenta, ¿es cierto? No, pasa que entraron al local un grupo de personas. No es que estaban en el local. Había una persona que estaba en el local y después le avisó a otras 10 personas que entraron en el local. Pero eso de la cuenta vamos a solucionar hoy porque yo soy cliente de ahí hace años. No es que eran personas que estaban en el lugar. Eran personas que llegaron con un fuerte aliento de alcohol de afuera. Pero fueron agresiones verbales hasta ahí, ¿verdad? Casi físicas. Casi físicas. La vida física también. ¿Y usted identificó a alguna gente? Sí, le conozco a uno cuando son los mismos de siempre, Carlos. Fiscal, le agradezco por su tiempo. Muy amable. Gracias. Gracias.